Música ... ... Música Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Chupitas! 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 ¡Esta llama! ¡Esta llama! ¡Esta llama! ¡Volvete a la cámara! ¡Viste la barra! ¡Ahí está! ¡No que no! ¡Ahí está! ¡No que no! ¡Bueno pues! ¡Vaya, vaya! ¡También te dice un palito! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡No le tienes nada! ¡No! ¡Eme! ¡Eme! ¡No le tienes nada! 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 ¡Vamos allá la gente va! ¡Ayyy! ¡No les chupitas! ¡Pura familia de la Cruz!